¡Hey! ¿Qué están haciendo todos? Aquí era el Maestro Quero. Voy a continuar el juego, este... Porque se me hizo bien padre, súper estresante y porque muchas personas me mandaron mensajitos dándome carreta por mi face, burlándose de que no puedo salir de cierto level lo cual les voy a demostrar que se equivocan. ¡Perros! ¡Se equivocan! ¡Acan! Y nada, pues vamos a darle a lo que te truje. Este... Pues a ver qué tal, nos quedamos aquí. Play. Y... Ah, sí, estamos por aquí. Exacto, en este. Pues vamos a darle. Les voy a demostrar que se equivocan. Ah, soy la hostia. Estamos en... ¿Qué? Con esto brinco, ¿no? Y sí, lo único que hay que hacer esto es que me quede con el juego del Bendy como lo he estado jugando. ¡Ah, qué verga! Sí, había olvidado ese pequeño detalle. Este, ya lo tengo todo calculado. No hay que precipitarnos y podemos ir a nuestro ritmo. Eso claro está. ¡Verga! Ya la había logrado. Ya la había logrado armar. Bien, vamos a irnos lentos. Ahí va. Sin estrés. ¡Pum! Tira uno y sales corriendo. Brincas. Y hasta aquí todo es perfecto, ¿no? Listo. Llegamos a la parte crucial. Oh, pero estuve más cerca que otras veces. Eso es bueno, ¿no? Supongo. ¡Ah! Vamos, chica, tú puedes. Uno. Diablos. Y lo más cagado es que la música como que fue en decadencia justo cuando estaba muriendo. No mames. O sea, ¿vieron esto? Este juego está súper puta verga, cola cagada. De acá, Capedopis. Este, seguramente... Si en algún momento intento brillar en el mundo de YouTube, YouTube no me ha dejado brillar. Por mi efímero lenguaje. Ah, es que no debo de brincar Aquí sí Le damos Le seguimos dando, avanzamos, brincamos Esperamos, brincamos Sigo brincando Brinco una vez más, avanzo, brinco Brinco ¡Y! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Estoy encendida Estoy encendida Sí Ahora va este Aquí no sé qué vergas voy a hacer No puedo ir para allá Porque eso me mata Creo que de aquí salgo Esto se pone más difícil Esto se pone más difícil Ni siquiera sé por qué el puto pulpito este como que tiene mal vibra Ya está Está bien Ok, ok Sí, sabemos que siempre Lo dejamos esto Vamos a ver Se puede chica, se puede Sí, demuestra que no fracasas aquí Como fracasas en el amor Demuestra que estás hecha Sí, estoy hecha de nada ¿Qué? Esta parte de mi vida se llama Una victoria a la vez El destino no quiere que triunfe Así como no triunfe en el amor Tampoco triunfaré aquí Sí, deberían de ver que cada que el puto pulpo Este mal educado Brinca Yo doy otro salto O sea, 100% real, nada fake Ahora que tengo que hacer O sea, solo di la vuelta No sé si tengo que brincar Posiblemente tengan que parar aquí Y tengan que brincar hacia arriba Ok, ya lo he logrado Ya lo he logrado Se dieron cuenta Era como para que la puta bola azul Que estaba ahí Dijera así como que Ah, voy a aparecer de la otra puta bola azul No voy a aparecer todo desde nuevo Desde nuevo Porque sabiendo que está súper complicado No voy a poder armarla, ¿no? O sea, este juego definitivamente No es apto para niños No lo dice el dueño del juego Lo digo yo Porque ¿Quién quiere que sus hijos sufran estrés Por un puto videojuego? O sea Yo ni a la mierda Desearía que mis hijos Si tuviera Que no es el caso Sufrieran por un puto juego No Yo quisiera que mis hijos se divirtieran Ni siquiera sé Cuando es el momento preciso Para pasar por ahí Ni siquiera sé Que vergas trae El pulpo trae un hijo O sea Ahora soy mamá Y no me di cuenta Todo ese tiempo he sido madre He sido una mala madre He matado a mi hijo muchas veces O solo No sé No sé Ah, no sé Bueno Este se va a acabar aquí el video Se va a llamar una victoria a la vez Porque la verdad es que No creo ser apto Para poder seguir No No creo armarla Es un video súper corto Y Y así Y pásalo bonito Y fue todo Ah, lo siento No tengo ni edad Pero Vamos a A seguir adelante en esto A ver si puedo armarla después Por ahora me conformo con esta victoria Cachín Eh 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 ¡Gracias!